Bueno mi gente, estamos en un video más en Aventura de la Familia JCS, tiene que cerrar el baño Y pues aquí nos encontramos en un miércoles, hoy es miércoles En un miércoles 20, no hombre hoy no es 20 Hoy es un miércoles 19 de junio Y pues como pueden ver llegamos a miércoles y todavía seguimos con el temporal activo No se ha calmado, ayer solo fue el alegrón, ayer este lo que es en la tarde Como a las 2 de la tarde, verdad mami, 2, 3 de la tarde alumbró el sol Como a las 3 de la tarde alumbró el sol Los del trabajo escribieron que estuviéramos pendientes, que no sé qué Que ya había calmado el temporal y resulta que volvió a amanecer lloviendo Yo llevo como 6 días descansando Lo malo que, estoy hablando, lo malo que como no tengo contrato yo no estoy ganando Estoy como que, digamos, no tuviera trabajo Pero aquí estamos, felices en la casa, dijo Yo también, porque no tengo contrato O lo que eso, en la tarde ya se aburre uno y ya no haya que hacer para donde moverse Vos nunca hayas nada que hacer Mal calle, dijo, desde buena mañana ¿Qué pasó? Ayer comimos sin electricidad, porque miren aquí tenemos la vela toda bien Hasta la corriente había ido ayer, mi gente Y como se va a la corriente se ve el guayfa también Ayer no había ni corriente ni guayfa, estábamos jodidos Dios mío, mi mamá me acostó a las 7 de la noche Así que así nos va tratando la vida Pero está bonito, el clima está cálido, fresquecito O sea, ni que está fresco, está fresco O sea, está bueno El clima, como dijo, un nene por ahí Aunque ya no tengan ni un calzón para ponerle Pero no anhelo el calor El calor, porque, o sea, así como está el clima ahorita está bonito Pero el detalle, que como está lloviendo No se puede hacer nada No se puede hacer nada Entonces, malas calles también, horrible Yo, Hernán, te paso un verdulero ahora Y te paso un verdulero y le digo yo Tiene como tres días que me pasan el verdulero Ah, no, me hay que estar fea las calles Que Dios cuide ese verdulero si va para arriba Porque hay para arriba o acá Porque la ciudad hay para arriba, le dije yo Porque la calle está horrible Ya tuvieron gente, ya tuvieron este estado Y toda la cosa de cómo está la calle Y el que está fea, fea Le digo, los carros están quedando trabados por ahí arriba A ver que para salir está feo también Está complicado, la verdad Ajá, está complicado, la verdad Pero yo pensé que ya se había terminado Porque ayer era un roll show bien bonito Y un roll show de la tarde Pero nada Naranja, dijo, no se quiere calmar Pero ni modo, la voluntad de Dios Que le podemos hacer Acaba Fran y yo Que vamos a empezar Un buen reto ahí jugármela Bueno, el que estabas jugando era vos Vos lo jodés Sí, eso es lo que hacen ellos Nada más brincar en las camas A ver que agarra patas Así que como ahora solo van a ganar De tomar sopita Hoy vamos a hacer otra vez sopita de red Siempre gracias a nuestra amiga Elena de Mérida Que ella nos dijo la vez pasada Que comprara Que comprara Para hacer sopa Para hacerle sopa Pero solo era carne o no compro hueso No compro hueso, solo carne Muy bien, compré hueso Es que el día no le echo hueso Sí, para que a vos no te eche hueso Porque si él me está remedando Pero sí Cuando hago sopa Siempre le echo la mitad de carne Y la mitad de hueso El hueso para que le dé sabor a la sopa O porque el hueso es el que le da sabor a la sopa Para mí el hueso es el que le da sabor a la sopa La siguiente es que vamos a hacer otra vez A mí me gusta la Hoy invitamos a la Jessica Porque ahorita no creo que la Jessica Que pueda salir de allá de naranja No hombre, todos los carros están quedando atorados Yo creo que mi Carlos está siguiendo a trabajar hoy ¿Y cómo no irá a trabajar? Está saliendo a trabajar Me imagino Él lo echa al humo creo yo y lo saca Creo que no está saliendo Yo como que en un video vi la Jessica Que dijo de que ya que no iba a trabajar Carlos Ahí ayer no era sueto pues Obviamente no iba a ir a trabajar ayer Si ayer era sueto Ayer no era sueto camarada Y no yo mismo le conté Que Nayib Bukele implementó a la asamblea legislativa Poner a sueto Diga pues pero sin trabarse Ya se traba Siempre que después de cuando me quitan la pantalla o la tablet Yo siempre me pongo exigado a hacer locura Sí, va bien bonito Pues sí Así que ayer era sueto re-inmunerado ¿Cómo se dice? No sé Ernesto me imagino que no descansó Pero lo ganó doble Ajá Y si no lo pidió doble La está regando Porque tenía que haber sido doble Espérate Sí, es cierto Ayer era sueto para los padres de familia Ajá Así que está complicado gente Ahí andan los pollos todos hechos puños Ya ves Los palitos bien mojaditos Los palos son los únicos que agradecen No hombre ya es tanta agua Pero también Yo creo que la mintita ahí está viendo Que él como que no quiere prosperar Con mucha agua Mucha agua también Ajá Mucha agua daña las plantas también Y también mucho todo es más seca Sí Entonces de ninguna forma está muy bien O pedimos lluvia o pedimos Pero si está lloviendo así como está ahorita No me preocupa Porque está lloviendo suave Y el agua no se mete Pero así como estaba lloviendo ayer No viste que eran chiflones de agua para adentro Otra vez ayer Chiflones Sí Cuando te dije yo que era cada uno O sea demasiado exagera también O sea Sí O sea Tampoco grandes chorrerones Por eso no diga chiflones Estaba filtrando el agua No chiflones Por eso me tocó volver a quitar los sillones de la sala Y pasarlos al Arriba a la resta y póngalos A la bota A la bota Esta perro Chele Se lo lleve Pero no hay de otra Se lo lleve un Un montón de agua Pues sí Compramos aquel día Yo compré aquel día Carne y hueso Y aquel día Solo hicimos la mitad Porque como no somos un gran familia Entonces ahora vamos a la otra mitad Porque Este Para poder Tomar sopita oro otra vez Y ahora sí lo amerita otra vez Porque está Está horrible Cuando hace frío Dan ganas de tomar sopita Para tomarse un buen sopón Ahí hicimos sopa de pollo Y hoy vamos a hacer sopa de reto Gracias a Dios Y a las bendiciones Que siempre tenemos Contarles que ayer Cuando me fui a trabajar Me dediqué a vender pollo Me habían hecho un pedido ahí de pollo Y pedí Prácticamente 40 libras de pollo Me las trajo el muchacho Debajo de los chaparrazos de agua Me trajo el pollo No hombre Y gracias a Dios Ayer casi se vendió todo Porque Ya como 3 libras tengo ahí nomás Y Prácticamente se vendió casi todo Gracias a Dios Y no llegando de una forma Y llegando de otra Pero Hay que echarle Gamas a la vida Y no se te hace el brazo Que está De todos modos Que el único Araganzo Yo digo Y vieran también Contarles Ni tanto Porque ayer Como me habían hecho Un pedido de pollo Allá en el ceibillo Y le dije a Fran Para dejarlo Le dije yo Porque en la moto Y está fea la calle Y crean Que está fea la calle Pero con cuidado Ahí vamos Contarles también Que por tanta lluvia Y los ríos llenos Comenzaron a salir Los punches Allá en la manglera Manglera es verdad En la manglera Salieron los punches Y la gente está pasando El carro llenito Los sacos de punches Que yo me pregunto Que van a ser tantísimos punches Ahorita que aprovecha La gente que Que le gustan los punches Porque Hasta Fernando Va a traer Una subjetada Y nos regaló uno Que ahí nos tenemos Ya que Ya lo vamos a cocinar Más tarde o mañana Lo vamos a hacer Igual este Otros por ahí Me mostraron Que son guacaladas Y costaladas Que fueron a través Y lo que se ha alborotado También es el zancudero Porque si hay No se ha hostigado Ayer que no había venido La corriente Me habían hostigado El zancudero Ya verás que ahora Viendo la corriente Yo apenas sentí Que vosotros Como a las diez y media En el ventilador Porque Había gran zancudero Y este O sea Frío o calor No hay va Pero Siempre ponemos Los ventiladores Porque los Por lo menos Este No No espantan Los zancudos El ventilador No espantan Los zancudos Son las chanclitas Son unas Limitas De tiburón Bien bonitas Así que No hay de otra Que aguantarnos Dios Así quiere El clima Así lo vamos a tener Dijo Se suponía Que el El temporal Este Que está Iba a ir hasta hoy Y a mañana Iba a ir Niño Niño Iba a Realizar Realizar Como la cosa Vamos a Ajarse los niños Pero yo no lo voy a Y aquí Un mago Que está callando También bueno Está bien cargado Pero todos Dijo Así Que a tomar Copitas Ha dicho No hay de otra Y a disfrutar Y los que van De El Salvador Cuídense Y los que van De México También Porque les llega Una tormenta tropical O un temporal O algo así Si no es necesario Mejor no salir Porque las calles Están feas Seguidos Por No sé Un derrumbe Un palo Que les caiga O cualquier cosa Un poste O lo que sea La cosa Es cuidarnos Y mantenernos En casita Así que saluditos Bendiciones Para todos Mi gente Un saludito Bendiciones Que les caiga Gracias.